Hola amigos, ¿cómo estáis? Os habla Betty Romerito y hoy vengo a mostraros una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque como todos vosotros, yo hago marketing online y necesito diseños, siempre necesito diseños frescos yo tengo un diseñador pero muchas veces no me da abasto con las cosas que tenemos que hacer entonces hay que mandar diseños fuera y eso no sale por un dinero, en fin ¿qué es lo que yo hago? Pues cuando veo paquetes de diseño prediseñados ya listos para usar que me pueden servir para agilizar mi trabajo, para ir más rápido, los cojo este es el caso de Affiliate Bonus Template, es un paquete de 400 diseños gráficos, Asset Graphics lo voy a poner ahora mismo en español porque si no nos vamos a entender muy bien vienen 400 templates, dice que es amigable con los novatos, páginas listas para usar esto no sé en qué idioma esté, bueno es hindú me parece o una cosa así ¿veis? esto es lo que tiene, tiene muchas templates, lo voy a traducir traducir español, ahí está, puedes elegir a sus plantillas únicas, ¿veis? aquí está un plantilla la, 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 plantilla de bonificación de afiliado, bueno plantillas, más de 400 diseños gráficos gráficos, activos gráficos pues, y de bonos listos para usar, ahí están los templates, plantillas de bonos, de bonificaciones de bonos son de bonos, sin necesidad de diseño, y esto es lo que hay, mirad, esto es un bundle de 20 mockups para imágenes, ¿veis? estos son, son súper bonitos, muy rápidos, os los voy a mostrar porque yo ya me los he comprado aquí está, esto es PowerPoint porque los tienen en PowerPoint los que no sepan cómo usarlo, bueno pues tenéis un curso gratis que yo di de PowerPoint que lo debéis tener por ahí en alguno de los videos que tengo en mi canal, buscarlo como PowerPoint y os aparecerá, y veis, es esto, son 20 diseños, 20, me parece que son un poco, 20 diseños, ¿veis? súper fáciles de usar, es precioso, la imagen es súper bonita, le dais clic y aquí es una imagen simplemente cambiáis la imagen, veis, ahí está, vais a la imagen, la modificáis, ponéis la que vosotros queráis y ya está, con eso es suficiente, podéis poner cualquier cosa, voy a ver si imagen, le doy un archivo, voy a coger la que sea, por ejemplo esta, ¿veis? y ya está, súper fácil no se descuadra, súper rápido, y simplemente esto lo cogeis y lo guardáis como imagen y ya lo tenéis, es un mockup súper bonito, y aquí este también es un mockup bonito, es lo mismo lo voy a ver a las formas en este caso, la imagen, entre una imagen, un archivo, elijo un archivo aleatorio, por ejemplo este, insertamos, ahí está, consigue todas las herramientas de marketing online, bla bla bla, marketing, este es uno mío, ya está, y aquí le ponéis lo que sea, ponéis lo que sea, ya está hecho, está listo para que lo uséis, 20 diseños, ¿veis? 20 diseños, a mí me gustan muchísimo son muy bonitos, habéis visto lo sencillo que es modificarlos, está hecho en PowerPoint no es lo único que tiene este bundle, me voy a ello otra vez, este es uno, ¿qué más tiene? banners para plugins, ¿veis? los diseños, no sé si se alcanza a ver muy bien, son todo diseños en en PowerPoint también, y están adecuados para móviles, simplemente modificar, no sé si este lo tengo a la mano me parece que no, pero bueno, otro, banners para e-curses, ¿veis? esto también a mí me gusta muchísimo porque yo me dedico mucho a ello, como vosotros sabréis, y no sé si lo tengo, no tengo dos boxes abiertos voy a ver si abro los cursos, aquí están, no es la ley de mock-up voy a abrir el PowerPoint, ahora se abrirá con esto, ¿veis? aquí voy a habilitar edición uy, igual está un poco pesado ya, ¿veis? ahí está, súper bonitos, ¿veis? muy bonito y simplemente es modificar un poquito aquí, ponéis una imagen aquí, ponéis aquí en español si queréis, ¿veis? bonito, muy bonito y es muy útil para nosotros como marketers, sobre todo los que hacemos revisiones de otros productos o hacéis marketing de afiliados, o creáis vuestros propios productos pues con esto es muchísimo más fácil hacer unas imágenes muy, muy, muy profesionales mirad qué cosa tan bonita, ¿veis? rápido y fácil muy rápido y muy fácil bueno, también tiene esto tiene inbox, banners también, ¿veis? son estos lo mismo, súper rápidos tiene los cupones de descuento ¿veis? ahí los cupones insignias, pues esas son, vamos, las podéis conseguir en otro lado luego los iconos, también son iconos especiales y esto tiene activos de marketing que podéis dar vosotros como bono cuando hacéis ofertas no son muy nuevos, esto sí tengo que deciros así como esto es muy bonito, muy moderno, súper nuevo estos no son tan modernos hay cosas que sí funcionan súper bien y otras no tanto pero podéis darnos como bonos cuando hacéis productos de afiliado luego vienen cajas box mockups, ¿veis las cajas? aquí hay un pequeño truco en las cajas porque, os voy a mostrar cajas, ¿veis? estas son las cajas cajas, es súper bonita, me encanta pero mirad como parece que están feas que están mal hechas ¿qué tenéis que hacer con las cajitas? pues esta imagen, bueno todo esto lo guardáis como una imagen ¿veis? lo agrupáis, lo guardáis como imagen y luego, y luego vais a tener otra cosa que se llama el render os van a enviar un archivo con un render y aquí, vamos a ponerlas iguales para que veáis vamos a suponer esta que es la 27 no sé si lo alcanzáis a ver pero es la 27 ¿veis aquí dice 27? yo me voy a la otra, al render render y busco el 27 es esta, ¿veis? es la misma es la misma que tengo yo aquí pero sin renderizar esta está sin renderizar y esta ya tiene el render ¿qué hago? pues aquí lo mismo me voy al relleno me voy a la imagen y aquí yo pongo la imagen que he cogido que ya he guardado previamente del otro lado de aquí ingenioso, ¿eh? es bastante ingenioso a mí me gustó bastante los diseños son bonitos ¿veis? son bonitos también me gustaron mucho muy modernos muy nuevos muy elegantes muy vendedores ¿veis? son vendedores y tiene más cositas esto en gráfico ¿veis? esos son los mockups las cajas de diseño que son las mismas estas de aquí pero ya renderizadas eso que no sepáis son las mismas pero renderizadas cubiertas para kindle también ¿veis? cubiertas para libros normales plantillas de Elementor los que no sepáis cuál es el plugin de Elementor pues mirad en mi canal también tengo varias tutoriales de lo que es Elementor y mirad estas son las páginas de Elementor ¿veis? así queda ya terminada es muy bonita este es el modelo 1 voy a poneros el modelo 2 por ejemplo aquí está ¿veis? aquí está es este el modelo 2 cargando las imágenes ahí ¿veis? veis que es exactamente lo mismo que están usando ellos tiene aquí su animación exactamente la animación esta es una voy a irme a una más larga por ejemplo las 7 y son estas plantillas ya prediseñadas ¿veis? y ya están hechas simplemente las cargáis en Elementor habéis visto si lo habéis visto los vídeos de Elementor que tengo es muy sencillo cargar una plantilla con Elementor os entregan un JSON un archivo JSON punto JSON y lo cargáis y ya simplemente después vosotros quitáis estas imágenes o lo pasáis al español si vais a trabajar productos en español así ¿qué más tiene? imágenes imágenes de calidad de HD y vienen los exclusivos aquí que es un curso de Yibisu el curso no es nuevo pero funciona no es nuevo pero funciona los que no han tomado mi curso de Yibisu pues podrían tomar este pero está en inglés eso sí está en inglés este no lo voy a traducir al español y ahí está está bien luego tiene 50 bonos instantáneos para los afiliados ahí son estos los bonos estos bonos 50 bonos son estos un pop-up de acción rápida bla 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 no son nuevos son algunos más nuevos otros más viejos pero van desde el 2015 hasta el 2017 a finales del 17 es decir algunos sí que son bastante útiles pero otros no tanto ¿vale? entonces para que no os emocionéis con con el bundle de los bonos instantáneos están muy bien pero no son súper modernos así que habría que revisar uno por uno cuáles son los mejores para para nosotros ¿sí? y aquí ya nos viene cuánto nos cuesta las puertas mismas esta y esto es lo mismo lo que tenemos las plantillas de afiliado bla 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 obtener la plantilla ahora y nos cuesta vamos a ver lo que nos cuesta estará en la moneda de ellos ¿sí? aquí está 994.000 IDR no tengo idea lo que es el IDR así que voy a ver de IDR a euros o dólares yo voy a poner euros porque yo estoy en España aquí está y vamos a ver cuántos son ahí esta es la plantilla la voy a cerrar 994.000 Indonesia en rupias 994.000 58 euros y si lo queremos en dólares unos 60 y algo dólares serán ABC D ya perdonaréis pero Dominican peso Cuba ¿dónde está el dólar? US dólar será Uruguay 66.35 dólares 66.35 ¿vale? este paquete completo mi lista privada lo va a tener gratis gratis porque yo ya lo compré con los derechos hablé con el desarrollador y me ha dado también los derechos que no están a la venta que sepáis que no están a la venta los derechos de este producto y yo hablo con él directamente y bueno me ha dado unas licencias gratuitas no muchas pero me ha dado unas licencias para que yo también pueda entregarlo gratis a mi lista de suscriptores este regalo lo van a recibir mi lista de suscriptores este mismo mes igual mañana lo estarán recibiendo ya el paquete completito todo esto y ya con lo que os he dicho hoy veréis que es súper fácil editarlo y hay diseños súper bonitos que le vais a sacar un montón de jugo un montón de raw y un montón de dinero a esto porque además podéis hacer las páginas así súper bonitas incluso vender los diseños porque están muy bien mirar aquí tú nos pone más o menos lo que cuestan en Fiverr por ejemplo 48 dólares 40 dólares 40 dólares podéis usarlos vosotros podemos ahorrarnos dinero y tiempo esto es algo nuevo que sea fácil de usar las plantillas de bonus lo voy a poner en su idioma original bueno pues no sé qué voy a poner en el idioma original F5 seguramente volverá a cargar y ya se pondrá en su idioma original que es el indonesio yo suelo trabajar con muchos diseñadores y desarrolladores en indonesia porque hacen cosas bastante interesantes ahí está espero que os haya gustado el vídeo mi lista privada insisto lo va a tener gratis este mismo mes igual mañana lo tienen ya en donde ellos ya saben que deben estar todos estos regalos y si no estás en mi lista privada hombre pues suscríbete a mi lista privada que por 27 dólares de suscripción y luego 9 dólares al mes tú tendrás cositas muy interesantes súper nuevas súper novedosas súper modernas súper útiles súper inmediatas como esto como estas cositas que estoy dando ahora mismo 27 dólares de inscripción y luego 9 dólares cada mes regalado en realidad es súper súper baratito y pues suscríbete suscríbete a mi lista aquí abajo vas a encontrar el enlace para suscribirte a la lista privada si no estás y también el enlace a mi página de venta de productos especiales para marketing de afiliados y de CPA a un precio completamente increíble bueno lo voy a dejar hasta aquí te invito a suscribirte a mi canal dale click a suscribirte dale click a la campanita también para no perderte ninguna actualización porque no solamente hago reviews como tú podrás ver en el canal sino hago también unos tutoriales muy interesantes de muchas cosas sobre todo para el marketing online para el marketing de afiliados y para el marketing CPA se despide el tibetero marito suscríbete suscríbete a la lista y nos vemos en el siguiente vídeo